Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Pizarra Bizantina y hoy os traigo la reseña del presente libro En defensa de España, desmontando mitos y leyendas negras de Stanley Payne En él, su autor, que es un hispanista estadounidense nos pasa la mano por el lomo a los españoles en lo que a priori podemos entender que es una alabanza de nuestra historia y también hay que decir que este libro abarca desde las sociedades ibéricas prerromanas hasta el actual y modernista siglo XXI aquel en el que todo rasgo de tradición, todo rasgo de cultura ha de ser erradicado en pro de la corrección política Lo primero que llama la atención del libro de Stanley Payne es que trata de combatir la leyenda negra y la presunta excepcionalidad de la historia de España Esta presunta excepcionalidad es una corriente historiográfica bastante extendida que afirma que la historia de España no es homologable a la del resto del continente europeo Si acaso, la historia de España se encuentra en los márgenes del occidente europeo Stanley Payne la echa por alto y llega a afirmar que la historia de España estuvo muy presente de hecho fue uno de los núcleos duros de la fundación de lo que conocemos como civilización cristiana occidental y también fue su sostenimiento durante siglos También, como bien nos avisa el título del libro Desmontando mitos pues Stanley Payne pone en solfa algunos de los mitos más extendidos por la historiografía tanto patria como extranjera de nuestra historia Uno de los mitos que echa por tierra es ese apócrifo fantástico y fabuloso Al-Ándalus del que Stanley Payne llega a afirmar que jamás hubo cualquier tipo de tolerancia religiosa en ninguna parte de la península ibérica es decir, entiéndase bien, ni en la parte musulmana ni en la parte controlada por los cristianos De hecho, Stanley Payne llega a afirmar que por comparación los musulmanes del Al-Ándalus fueron bastante más intolerantes con las minorías religiosas cristianos y judíos que sus correligionarios coetáneos del Oriente Medio Otro mito combatido por Stanley Payne es el de la presunta orientalización de España que como ya hemos dicho antes es esa corriente historiográfica de la historia que trata de defender que España realmente es un pedacito de Oriente incardinado en Occidente Bueno, pues según Stanley Payne, nada más lejos de la realidad puesto que España eligió en la Edad Media ser parte del cristianismo Es decir, es un país europeo y occidental de pleno derecho puesto que pertenece, además como miembro fundador a lo que se ha dado en llamar civilización cristiana occidental Eso por no mencionar el hecho de que Hispania, después de la propia Italia fue el segundo territorio más romanizado de todo el Imperio Romano y que a día de hoy países que nadie duda que sean europeos y occidentales como por ejemplo Holanda o Alemania pues en Roma allí o no llegó a estar o estuvo muy poquito tiempo y como bien sabemos Roma es el gran pilar es el cimiento de nuestra civilización pues fueron ellos los romanos los que nos aportaron su cosmovisión su lengua, su religión, sus instituciones y su derecho Stanley Payne, tras narrarnos de manera muy somera todo lo que es el expansionismo hispano que abarca desde ese primer expansionismo del Reino Astur-Leonés hasta la postrea de las conquistas españolas que no es sino California pasa muy de puntillas por el periodo de máximo poder e influencia española en todo el mundo, el controvertido Imperio Español y esto es realmente lo que más me ha llamado la atención de la lectura del libro y lo verdaderamente desproporcionado que está puesto que Stanley Payne dedica un asombrosamente escaso número de páginas a la etapa en la que España está en lo más alto y por contra dedica un asombrosamente dilatado número de páginas a esas etapas que si bien son más cercanas el tiempo que la etapa imperial realmente carecen de relevancia en comparación con la anterior tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y para muestra un botón lo que es el Imperio Español se despacha en apenas 6 páginas en el libro mientras que el franquismo goza de más de 20 y para que lo veáis de manera gráfica el libro son más o menos 300 páginas de las cuales 92 de esto esto abarca desde las sociedades preromanas hasta el siglo XIX y esto abarca desde la invasión napoleónica y la guerra de la independencia hasta el siglo XXI por cierto, el autor carga las tintas en lo que son los siglos XIX, XX y XXI en los que España, salvo excepciones no deja de caer a plomo con lo cual, llegado a todo esto podemos pensar que pese al título en defensa de España, de Montando a Mitos y las Allendas Negras realmente lo que Stanley Payne está haciendo es regodearse en lo más negro y siniestro de nuestra historia esto que se corrobora con la casi ortodoxa visión del Imperio Español que Stanley Payne nos ofrece en su libro ese Imperio Español que fue fruto en exclusiva de la política matrimonial de los Reyes Católicos la muerte tuvo que trabajar a destajo para destruir la política matrimonial de los hijos de los Reyes Católicos ya que los Reyes Católicos con esta política realmente pretendieron dos cosas uno, prevalecer, hacer subsistir la unidad de la península ibérica que tanto trabajo y esfuerzo le había costado y dos, el aislamiento internacional del gran rival de la época que era Francia lo último que hicieron los Reyes Católicos en general y Fernando el Católico en particular que fue el que vive de cada en torno a 10 años más que Isabel fue dejar la obra de su reinado en manos extranjeras en manos de una familia de una dinastía extranjera como fue la casa de Austria los Sausburgo por eso esa extendida visión que nos encontramos plenamente en este libro en Defensa de España de ese Imperio Español de ese Carlos V que mercea las maquinaciones de su abuelo merced a herencia y sin hacer absolutamente nada ni tener ningún mérito o logro le vienen a la mano un montón de territorios que gobernar es falsa en suma el Imperio Español para Stanley Paine el balance del Imperio Español para Stanley Paine pese a reconocer que fue un logro nunca antes visto y nunca después superado todo hay que decirlo por ningún país occidental pues es negativo puesto que en comparación la actual actual subrayo pobreza de las sociedades hispanoamericanas no puede ser no puede competir con la actual riqueza y bonanza económica de las sociedades anglosajonas implantadas a sangre y fuego en Norteamérica sorprende el hecho que Stanley Paine el mismo norteamericano incida una y otra vez en la prosperidad que alcanzaron las 13 colonias en el último cuarto del siglo XVIII de las que se llega a afirmar que los ingresos per cápita eran los más elevados ya en aquel entonces del planeta digo sorprende puesto que esas 13 colonias necesitaron desesperadamente la ayuda de Francia y de España para poder independizarse de un Reino Unido que recordemos estaba bastante lejos de las cuotas de apogeo y de poder que si alcanza décadas después en el hegemónicamente británico siglo XIX tampoco hay que olvidar que en la época de la Revolución Americana y aquí vemos como los propios estadounidenses se apropian del continente de minuto cero de su creación puesto que deberíamos de decir Revolución Norteamericana las ciudades más grandes más populosas y más prósperas había que buscarla en la parte hispánica que no anglosajona del continente y es que lo que realmente tenemos en defensa de España de Stanley Payne es una visión actualizada corregida y muy edulcorada muy azucarada de lo que es la leyenda negra una visión en la que España ya no es solamente ese ente genocida cruel fanático ignorante sanguinario que acaba con raza tras raza y esclaviza país tras país es una visión en la que por contra también se le reconocen a España méritos como que por ejemplo fuera capaz de articular sociedades que vivieron durante siglos en relativa prosperidad y relativa armonía y subrayo lo de relativo cosa que por cierto ningún país occidental salvo tal vez Portugal ha sido capaz de hacer pero que en definitiva para Stanley Payne que recordemos una vez más viene del mundo angloamericano y del mundo protestante el balance del imperio español es negativo ya que dado el déficit democrático que las sociedades hispánicas pues padecen a día de hoy eso nos ha lastrado de manera nos lo ha lastrado en lo económico y ha posibilitado que el mundo hispánico pues la verdad no alcance las cotas de prosperidad que si ostenta ciertas sociedades que no precisamente todas del mundo anglosajón o lo que es lo mismo realmente Stanley Payne en este libro ni defiende España ni desmontamientos ni acaba con la leyenda negra sino que nos presenta lo que podríamos denominar como leyenda gris también sorprende el buen concepto que Stanley Payne tiene sobre Carlos III cuya acción de gobierno pretendió expandir y cohesionar y articular el imperio y digo sorprende porque este gobernante la verdad es que no tuvo mucha suerte puesto que escasa décadas después de su reinado a caballo entre los reinados de su hijo el decadente Carlos IV y de su nieto el rey felón y traidor por antonomasia Fernando VII se llega a la práctica disolución imperial cuando se pierde los territorios de la América continental esta pérdida fue propiciada cuando no acelerada por ese desastre inaugural del siglo XIX que tuvo que atravesar España ese gran trauma que fue la invasión napoleónica y la posterior guerra de la independencia el siglo XIX hay que decirlo estuvo plagado de desastres pérdidas territoriales guerras civiles pronunciamientos militares miseria hambre fue un siglo totalmente de decadencia absoluta y que acabó exactamente igual que empezó con la gran traca final decimonónica cuando España pierde esta vez sí los últimos restos del imperio y de esta manera pierde Cuba Filipinas Puerto Rico las Marianas las Carolinas y la isla de Guam por último del polémico y relevante siglo XX español sorprende el buen concepto que tiene Stanley Payne de la monarquía de Alfonso XIII sorprende el fanatismo y sacerismo político que tuvieron las izquierdas durante la segunda república régimen del que llegaron a creerse que era patrimonialmente suyo y de hecho pretendieron excluir del tablero político a las derechas pagando por cierto un precio altísimo por ello también se hace un análisis sosegado de lo que fueron las diferentes etapas del franquismo desde la primera etapa filofascista hasta la última tecnócrata y bueno hay que decir que el siglo XX español no todo fue malo es decir nuestra propia decadencia nuestra propia irrelevancia internacional nos salvó de padecer esos dos grandes cataclismos que si tuvieron que afrontar la práctica y totalidad de países de Europa que fueron las dos guerras mundiales como nota curiosa Stanley Payne narra que España estuvo dos veces a punto de entrar en la segunda guerra mundial la primera a petición de Franco en primera convocatoria Franco quiso entrar del bando obviamente del eje del bando nazi del bando fascista a luchar en la segunda guerra mundial cuando las armas nazis las armas de tercer reich bueno pues estaban invistas en toda Europa acababan de vencer a Francia y estaban aplastando país tras país entonces Franco intentó sumarse a la fiesta y Hitler no quiso cederle a la España de Franco las posesiones norteafricanas de la Francia de Bichy que era el precio que había puesto Franco para su entrada en la guerra y en segunda convocatoria España no entró en la segunda guerra mundial cuando esta vez fue Hitler el que requirió a Franco que le pagase todos los favores que le había dado durante la guerra civil en forma de bastimentos armas y municiones y Franco sospechando que ya Hitler empezaba a ser el caballo perdedor que la Alemania del tercer Reich iba definitivamente a perder la guerra empezó a ponerse de perfil y comenzó a rebajar el cariz fascista de su régimen e intentar congraciarse de aquella manera con las que preveía que iban a ser que luego fueron los grandes triunfadores de la segunda guerra mundial la democracia de Reino Unido y de Estados Unidos como realmente consiguió años después como colozón Stanley Payne realiza un desmedido elogio a ese régimen conocido como Transición régimen que indudablemente ostenta no pocas virtudes siendo la mayor de ellas el paso relativamente incruento de una dictadura a una democracia tampoco podemos olvidar ese esfuerzo que se hizo a mediados de los 70 por olvidar heridas que en aquella época mediados de los 70 no eran tan viejas esto lleva mucho la atención si lo comparamos con nuestro actual y moderno siglo XXI en el que personas que por edad no pudieron vivir la añorada república segunda república no pudieron vivir la pavorosa guerra civil la cruel represión franquista o las tinieblas del franquismo bien que se empeñan en volver a abrir aunque el balance de la transición aplicando lo que podríamos denominar como razonamiento pain ha sido el de un régimen medianamente fallido puesto que si bien es cierto que la transición nos ha traído la democracia la verdad es que la prosperidad se nos ha quedado por el camino y como bien sabemos lo que es democracia y prosperidad han sido las dos varas de medir que desde el mundo anglosajón desde el mundo protestante siempre nos han exigido a las sociedades hispánicas para poder considerarnos como iguales en defensa de España de montando mitos y leyendas negras está editado por el editorial espasa siendo la edición que poseo la tercera de noviembre de 2017 estamos ante un volumen que destaca por tener tapa blanda con sobrecubierta y un total de 311 páginas esta obra ha sido galardonada con el premio espasa 2017 estamos ante un volumen bastante escueto un volumen no muy grande que sienta muy bien a la mano puesto que apenas pesa debido a su papel que es de escasa calidad y gramaje es una edición que destaca por tener un buen uso de la nota a pie de página una completa bibliografía y un índice onomástico y puede ser encontrado en librería a un precio de 19,90 el autor de En defensa de España de montando mitos de leyendas negras es Stanley Payne que es el miembro de la Academia Americana de la Arte y de la Ciencia también fue galardonado con la Gran Cruz de Isabel la Católica y es el doctor honoris causa por la Universidad de Rey Juan Carlos entre su obra destaca La Guerra Civil Española por qué la República perdió la guerra y el camino al 18 de julio me ha gustado mucho la lectura del libro En defensa de España demostrando mitos y leyendas negras de Stanley Payne puesto que representa una versión más amable a la que tantos hispanistas tanto propios como extranjeros nos tienen acostumbrados España es un trasunto de ese alumno pretendidamente torpe que pese a ostentar más y mejores méritos que el resto de sus compañeros ha de ser postergado puesto que no cuenta con los dos elementos que el resto de sus compañeros han consensuado como deseables a saber la democracia y la prosperidad económica la historia de España como la de cualquier empresa humana está plagada de actos de barbarie de salvajismo de matanza de asesinatos y de crímenes en definitiva de sangre puede que ya vaya siendo hora de emprender el camino del futuro sin el lastre sin ciertos complejos y sin el lastre de una historia poco conocida mal asumida y como es el caso contada por extranjeros recomiendo la lectura del libro puesto que siempre es interesante saber cómo te ve tu vecino especialmente cuando tu vecino es el que gobierna en el barrio bueno y esto ha sido todo hasta aquí llegó la reseña de En defensa de España de Stanley Payne espero que te haya gustado si tienes alguna duda sugerencia o banquetú no la dudes por favor y déjamela en comentarios dame un like para recompensar mi trabajo suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en la próxima videoreseña vale